Miren donde hemos llegado, la famosa poza de la Tequisca aquí en Huichuco, es otra de las pozas emblemáticas, muy conocidas aquí en Huichuco, miren qué hermosura, qué belleza, sobre todo poder disfrutar ahorita en esta época de lluvias y sobre todo disfrutar, miren, la poza de la Tequisca y pues bueno, nosotros aquí andamos haciendo contenido para ustedes y mostrándoles las bellezas que hay, miren, miren ahí, dicen por ahí qué bonito es lo bonito y sobre todo poder disfrutar lo que la naturaleza nos regala, miren, vamos a bajar, vamos a poder bajar, a ver, con cuidado, vamos a hacerlo, miren, a dónde andamos aquí, disfrutando, ahí está, de las maravillas, miren, qué bonito, miren, disfrutar de estos hermosos lugares que tenemos por aquí, en nuestra parte norte de nuestro estado de Guerrero, más atrás de, más atrás de estas rojas, está la famosa poza de la campana, donde más adelante vamos a ir y más allá arriba están las juntas, donde se juntan dos ríos, por eso se llaman las juntas, pero bueno, mientras nosotros les mostramos, miren, estos hermosos lugares que tenemos aquí, no les gustaría venir para acá, vengan a conocer estos lugares ahorita, en esta época de lluvias, poder venir a disfrutar con la familia, traer la carnita, para hacer la carnita asada, traer los taquitos, traer los bolillos, traer el atún, las galletas, las palomitas, las abritas, las cocas, y bueno, y no hay que contaminar, hay que llevarse su basura, miren, porque qué hermosura, es algo divino, es algo paradisiaco, sobre todo, poder conocer estos lugares muy, muy bonitos, que tenemos aquí, en nuestra parte norte de nuestro estado de Guerrero, que es Huitzuco, miren, nosotros aquí andamos, y vamos a meternos allá, porque se me tocó, para meterme allá, miren, ahí me voy a meter, y voy a disfrutar de estas aguas, porque ya está haciendo calor, y vamos a quitarnos, vamos a refrescarnos un rato, vamos a quitarnos la calor, y vamos a refrescarnos, me acompañan, vámonos para allá, y los dejo con este video, de estos lugares, muy, pero muy bonitos, aquí, aquí, en este lugar, que es la Poza de la Tequisca, vámonos, y aún hay más, amigos. ¡Gracias! Chau!